Los niños los animalitos, en la sierra los monstruos, como la derecha mi plantón, la vida me va a jodido, a nadie que los marido. De esta manera amigos, se acaba la fiesta de los olivos aquí en Mora, España 2022. Esta es la fiesta más importante de este pueblo, que es la actividad agrícola a la que se dedica por eminencia. Acompáñenme a ver las demás actividades, como conciertos, lanza cíclica, carros alegóricos, demás actividades que se han realizado durante estos cuatro días. ¡Vamos colega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ahora, del brazo del alcalde de Mora, don Emilio Bravo Peña, va a hacer su entrada la reina mayor de esta fiesta del olivo, la señorita Claudia García Navarro. Claudia estudia segundo de biología en Córdoba y dice que le gustan la notación, la luptura y el piano. Pues, alcalde, tiene usted esta noche el privilegio de proclamar oficialmente a nuestras dos reinas. Impone primero a Jimena Peñalber González la banda y la medalla de la fiesta del olivo. Y ahora, nuestro alcalde va a hacer lo propio con la señorita Claudia García Navarro. Aquí tenemos a nuestras dos reinas. Un fuerte aplauso para la orquesta Diamante Soap. Un fuerte aplauso para la orquesta Diamante Soap. Un fuerte aplauso para la orquesta Diamante Soap. ¡Gracias! 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 Sé lo que tiene y yo lo sé Que me mata y no sé por qué Y por qué tú, tú La curiosidad Me mata y no aguanto No te quiero temer Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella Ella es curiosa Una nena es curiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone fumosa Yo le pongo y se la dejo fumosa Rosa Yo la he echado y le pongo a la esposa Manejante pero ella no quiere rosa Si no se la puede que aún es la famosa Eres hermosa Y medio comente pero de frente Yo soy fiel y diferente Ya sé que soy peliente No tiene el decedente Que viente de tu mirada lo miente Que no hace tan caliente Cuando yo sigo a ti Y siempre pasa por mi mente Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valga Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo A ver como baila No hay errores que no se cambiara ¡Eh! 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 ¡Boma! ¡Te van a...? No hay errores que no se cambiara ¡No hay errores que 不正譴 ¿Quién no lloró alguna vez por amor? ¡Levanten esa mano arriba! ¡Tenque encima! ¡Sigue! ¡Es la vuelta! ¡Venga, que está el brazo de gole! ¡Levanten el sofá! ¡No llenos de allá mi corazón! ¡No vuelvo más a tu paso! ¡Mentirosa! ¡Cómo dice mora! ¡Mentirosa! ¡No vuelvas más a seguir! ¡Nunca más! ¡A mis brazos! ¡Esto que no te escucho! ¡Habla mucho! ¡Cuando quieras vas a verme! ¡Ya verás la que te espera! ¡Como le das sin seriente! ¡Venga, meterte en la que verás! ¡Cuando quieras vas a verme! ¡Ya verás la que te espera! ¡Como! ¡Ay, Dios te pido que si me muero sea de amor! ¡Y si me enamoro sea de vos! ¡Y que de tu voz seas feliz! ¡Hola! ¡Fuerte! ¡Me enamora! ¡Que te veamos que tu volta me enamora! ¡Que de mi ser tu volta se te adora! ¡Esperanza de mis ojos! ¡Si mi vida no tiene sentido! ¡Si mi vida es como un remolíguero! ¡Esperanza de ese amor! ¡Ya volveré de tu amor! ¡No me enamoré 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 de tu amor! El que empezará y el bien corrompido te deberá darme tu amor Me borracharé por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé Yes we go and back, yes we go and back Sonido de Conoh Guitar Sonido de Conoh Guitar ¡Ahora sí! ¡Pum! ¡Van! ¡En Xin! ¡En la camarancha que va en Carr seed! ¡Pízala! 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 ¡Nos recordarás laCont order! ¡Los mejor!